Vete, vete, creo que te están en el fondo. ¿Dónde están? Venga, del lado. ¿Dónde están? Sí, sí, están aquí. ¡Vuelve uno! ¡Ya venga, pues sí! Pues sí, venga, venga. ¡Está aquí conmigo! ¡Vente, lo mates! Pero vienes. Está aquí, está aquí. ¡Vuera! Yo léan,拿 scale. Aquí vemos. Bueno, en vais a venir, hablojo. Ya vienes. Dinura vas a explicarse. D- Bíjate! y sabit y también un índice y ya la pesada debería acompañar el próximo muerto. Ahí está. ¿Ahí está? ¿No lo ves? Es esa cosa. ¿Eso? ¿Eso? Un pruebo. Sí. Quédate la banana. No le vi. No olvides cómo se movía. No. Bueno, ya le vi. ¿Qué está dando esto? Vamos a la bóveda, vamos a la bóveda. ¿Qué pasa? Bueno, sí se está escondiendo. No, no está abierta la bóveda. Síganme, síganme, vamos por el agua. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Vale, vale. Están dando los rankings. ¿Vale? Están dando los rankings, sí, ¿verdad? Sí, ahora nos están parejando con Full Unreal. ¿Qué rango eres? Eh, o sea, otra vez somos élite. ¿Tú ya subiste? No. ¿Ah? No, lo subí en Diamante. Everett, Everett, síganme. El que rango es? Sí, ese Everett, ¿qué rango es? Eh, Diamante 3, ¿cómo? También. Le vieron acá. Venga, venga, venga. Los otros todos revivieron entonces. Con esto, Franco, estoy dando mucho gusto. ¿Viste? Dice que no te gustaba. Ah, no, viste. Un poco. Es que, este, con mira térmica, señor. No, con mira, no tiene mira térmica, ¿no? Señora. No te meterás a los cubos. Trata de ver dónde está imprimido. ¿Viste? Sí, me echas a los cubos. ¿Me han votado? Ayer les dio dos. ¿Te se olvidó? No, pero, ay. No pesas a mi, ¿eh? Espera, es porque habla de tú. Eh, el me dijiste. Ay, espera, espera. ¡Joder! ¡A mí! Téale, no lo agarres, téale, está bien. No, 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 no. vamos 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 síganme a ver y vámonos lo que viene con la presencia no me un montón ¿Dónde te lo quitas? Mira, mira, los puntos. Ah, sí, sí. Es fácil, mira, a ver si puedo. Marco gente, acá hay gente. Cera, tenemos gente. Hay gente al canto. ¿Lata tuyo? Sí, claro. No, 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 sí, 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 hay tres. Curte, curte. Tiene uno nada. 50 muni. Me viene. Oxete, oxete. No lo deseas. Te acuerdas que antes yo jugaba 60 FPS, ¿verdad? Nos tiraron rayos. Foxete. Me diste. Cuídate. Entra acá, entra acá. Tiene uno nada. Por el qué? Estoy tirando mal. Hey, baby, trata de venir acá. Ayúdame acá. Sí. Toma. ¿Qué dijiste, Trullefax? No, no, no Eury, coge las tarjetas Aguanta, Eury Aguanta, que con las 10 kills, hace stop, sube bastante Coge mi tarjeta ya Easy, vete a zona, vete a zona, vete a zona, si no, no vas a llegar Vete por acá Cuídate el pollo, ahí había sardinas De gana las dejaste Dejaste las sardinas, bro, las cagaste No, solo tiene uno Y la zona ya quitaba mucho, mucho Oye, te lo tomas cuando tenga Llega, llega a zona, llega a zona Solo llega, solo llega Vete, vete a zona, vete a zona, no creo que nos paga Oh, inténtalo, inténtalo, pero rápido, rápido No, güey, 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 chico No hubiera gente a segundo sin revivir Ah, sí, 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 sí logra el Eury Eury, no, revive rápido No puede, no puede No, no pasa nada, él se muere, pero no Lo hiciste para el equipo GG, baby Baila, fíjate bailando ahí Porque no vas a llegar a la zona Señora, vete, 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 vete No, 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 no Muy rápido, fíjate Ahí, fíjate, creo Pasa, fíjate Ahí están los barriles Sí, están, ven Usa eso Quédate aquí Había para pescar Sí, había para pescar Ahí, aquí te tengo Aquí te tengo Que llega solo nuevo Cúbrete, cóbrete, cóbrete No me lo pongo Vamos, Pascando ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué? No me lo pongo a hacer Venga, Pascando Otra Otra ¿Qué pasa, brother? Espérate que acabe la partida No, dale, 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 dale Termino Necesitamos Mira, venga Sí, sí, estamos mal No tienes puras Solo tenemos venda ¿Qué pasa, Rafa? ¿Qué pasa, Rafa? ¿Cómo te vas? Está ahí arriba, eh Ponte con el agua Ponte con el agua Ya, yo lo tengo más Ya, te lo tengo más Tú, vas a tener que salga Seguir, no fue Ok, voy a, voy a cogerme Ya, ok Yo también Yo también Yo también A través de la montaña Sí, sí Sí, dudas ¿Dónde? Aquí No tiene que seguir Alex Yo voy a comer esto ¿Qué pasa? Er нет No hay nada ¿Qué pasa? Hay que revisar Uno, uno, uno liga ADORA Mu breeding Tengo el loot Tengo todo el loot Tiene todo el loot Tiene estas Tiene Tiene ¿Te upon Salve Salve Uni Tiene Nice Bro, la acluchamos, todo es por ti, Eberi. Aquí la zona. ¿Tú es el match? Solo tengo esto. Sí, sí, sí. Solo. Coge, coge. ¿Tienes el agua? Sí. Ven, ven, nos vamos a zona. Aquí la zona. Solo, vamos. ¿Me sigues? ¿Me sigues? Sí, solo. Eso. Sigan, siguen, siguen. ¿Otro? Ah, no, no fui mal. Ven, ven, ven. ¿Estás? Sí. Sígueme acá. Sígueme, sígueme, sígueme. Uy, uno, sí, está ahí. Pero sube, sube, sube. Que no te ven, que no te ven. Tienes ahí, pero me está bien. Está en el árbol, si ves un patado. Sí, sí. Tienes ahí, pero tienes ahí. Tienes ahí. Pero una que nos lleva a la emoción. No, no, no le des. Tú no le des, oye, yo mejor. Vale, sí. Vale, vale. ¿De qué? Todo, todo, todo. Va para, va para. Sí, sí. Tienes. No, no, no. Sí, sí, sí. Ahí sí. Muerto. Aguanta, aguanta. No mueras. No iba a dar. Sí. Ahí sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!